Desde que la vi Creo que me enfeché No sé qué hacer Yo no quiero parecer fácil Que me traje lo que suele ser Si me callo le pago el taxi Yeah, yeah Un trago en su nombre Y otro cada vez que se esconde Primero dice que sí Y después no sé Y yo sueño con seguridad, yo sé Baby, yo estoy para ti Te he puesto para el porqué Pero hoy puede ser que termine Te atentándote Nadando aquí en vez que me estás sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Ella no escucha tres pero conmigo curtea Se me hace la tonta y en verdad me desea Me estira la y me testea Pone en una edad y en la discopresea Y trago Un trago y hasta el piso y trago Un trago y hasta el piso y trago Dos trago y te preciso y trago Te trago y hasta salgo a buscar Mami, yo quiero estar Te atentándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Yo te disto y si te quiera Te desvisto y tú me niegas Vamos despétanos a los besitos Y recordemos como te lo hice despacito Si quieres esta noche más que se escuchen los gritos Me gustó en tu calvin, baby, pero te lo quito Yo te disto y si te quiera Te desvisto y tú me niegas Hace tiempo loca comerte Esa diablo me he embrujado Siempre se comporta incoerente Desde tu juego me he cansado Mami, sabes que yo soy la una Ese cuerpo como droga me lo consumo Como puse huella de cena y de desayuno Como no lo hizo ninguno Yo ríe allí y tú me ríe allí La que el corazón me roba Pues de camino ya me puse la GZ Hoy no te quedas sola Te atentándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome que yo casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Te atentándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome que yo casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Adiós 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 Adiós